El Centro de San Salvador El Centro de San Salvador Este evento Y debemos mencionar que Gran parte de la población Salvadoreña Está en apoyo Al segundo mandato del presidente Del Salvador, Nayib Bukele Esto es lo que está pasando En esta nación Centroamericana Continúes informando a través de Radio América Gracias por ver el video Gracias por ver el video